Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Así es, buenas tardes, continúan las buenas noticias para el arte, la cultura y el espectáculo guatemalteco. Me acompaña el maestro Fidel Funes, que es el representante de la marimba orquesta, quienes pronto viajarán a Europa. Si fuera tan amable, maestro, comentarme un poco más sobre esta gira. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder viajar a Europa este 2 de julio, donde estaremos brindando tres conciertos. Es en el país de Austria, vamos a tener tres conciertos y luego nos trasladamos también a Roma y a Berlín a hacer unas tomas y que vamos a estar por allá a hacer unos videos por allá. ¿Cómo será el repertorio que van a interpretar allá y que va a haber un ensamble con una orquesta de Austria? Sí, el programa se divide en dos partes. La primera parte vamos a tocar marimba pura con canciones, melodías puramente guatemaltecas y dos melodías clásicas que pertenecen a Europa, como es el minueto de Beethoven en Sol Mayor y la marcha turca que es de Mozart. Luego, la segunda parte ya es una fusión con una orquesta sinfónica de allá, donde estaremos interpretando ya los dos juntitos la música que Fidel Funes toca aquí en Guatemala. Muchísimas gracias, maestro, por estas buenas noticias. Entonces, usted ya sabe de qué pronto el maestro Fidel Funes y su marimba orquesta estarán interpretando diferentes melodías guatemaltecas en Austria, Italia y Alemania. Por una Guatemala en paz, Slim Melgarejo. Las buenas noticias fueron presentadas por GIT Continental, el banco de tu vida. Vamos a noticias internacionales. El presidente Donald Trump saludó la decisión de la Corte Suprema Estadounidense de autorizar parcialmente la aplicación de su controvertido decreto migratorio como una clara victoria para la seguridad nacional. La decisión unánime de la Corte Suprema es una clara victoria para nuestra seguridad nacional. Permite que se torne efectiva en parte la suspensión de los viajes para seis países inclinados al terrorismo y la suspensión a los refugiados, afirmó el presidente Donald Trump en un comunicado. La Corte Suprema autorizó la aplicación parcial del controvertido decreto de Trump que pone freno al ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, hasta que ese mismo tribunal analice con detalle la cuestión en el mes de octubre. En un comunicado, Trump dijo que como presidente no puede permitir la entrada a nuestro país de gente que quiere hacernos daño y aseguró que su responsabilidad número uno como combatante en jefe es mantener seguros a los estadounidenses. Por ello, añadió, la decisión me permite utilizar una herramienta importante para proteger nuestra patria. La Corte decidió que la restricción al ingreso podrá ser aplicada a personas que no poseen ninguna relación de buena fe con personas o entidades a Estados Unidos. En esa lógica, las personas que poseen estrechos lazos familiares en Estados Unidos no podrán ser afectados por los decretos presidenciales. El decreto firmado por Trump suspende por 90 días el ingreso a territorio estadounidense por parte de ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen e interrumpe por 120 días el ingreso de refugiados a esos mismos países. Una versión original del decreto, posteriormente abandonado por el gobierno, incluía a Irak en esa lista y suspendía indefinidamente la llegada de refugiados provenientes de Siria. Por una Guatemala en paz, Betsy Vazquez. Y socorristas reanudaron las operaciones de rescate tras el naufragio de una embarcación turística que dejó al menos seis fallecidos y un número indeterminado de desaparecidos, esto en Colombia. Ocho presuntos miembros del pequeño movimiento revolucionario del pueblo habían sido detenidos un día antes. El movimiento revolucionario del pueblo es acusado por las autoridades de cometer varios atentados con artefactos de bajo impacto, principalmente en la capital. Expertos en seguridad y autoridades coinciden en que actúan como una guerrilla urbana que tendría anexos con el Ejército de Liberación Nacional, último grupo rebelde activo del país y que negocia la paz con el gobierno. Tanto el ELN como las FARC rechazaron el atentado. Y se cumplen 20 años de una saga que cambió la literatura mundial infantil. Esto con reseñas y críticas de cada una de las entregas de la creación de Harry Potter. Han pasado ya dos décadas de la publicación de la primera novela de la saga, titulada Harry Potter y la Piedra Filosofal, publicada el 26 de junio de 1997. Hoy se cumplen 20 años de una de las sagas más famosas de la historia. El primer libro, Harry Potter y la Piedra Filosofal, fue rechazado en 10 ocasiones por varias casas editoriales antes de su primera edición y ahora tiene traducciones en 79 idiomas y una serie de películas. Y un alocado y caótico gran premio de Bajú Acervallán se realizó ayer domingo. Desde el inicio de la carrera, los golpes y los restos de vehículos en la pista hicieron que la competencia estuviera siendo controlada en varias ocasiones por el carro de seguridad. En uno de los relanciamientos se dio un incidente entre el británico Lewis Hamilton de Mercedes y el alemán Sebastian Vettel de Ferrari. Vettel chocó por detrás el vehículo del británico que disminuyó la velocidad y ante el golpe, el alemán, como veremos en instantes, decidió echarle el carro encima a Hamilton reclamándole el por qué había disminuido la velocidad. Según los ingenieros de Mercedes, Hamilton nunca tocó los frenos, por lo que según ellos el error fue del alemán. Sin embargo, Vettel sostiene que Hamilton frenó para sacarle ventaja. La carrera continuó con nuevos incidentes y al finalizar el vencedor del alocado premio fue el australiano Daniel Richardo de Red Bull. Y a centímetros de la meta, el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes logró arrebatarle el segundo lugar al canadiense Lance Stroll de Williams. Vettel sigue dominando el campeonato con 14 puntos de ventaja sobre Hamilton y la próxima carrera se disputará el 9 de julio en Austria.